Creo que es importante que los tribunales superiores, como las cámaras o la sala incluso de lo penal, respalde también el actuar de la fiscalía. Informó que este día se evaluaría si investigarían por el delito de prevaricato al juez especializado de sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, quien absolvió de cargos a los implicados en el caso de la tregua entre pandillas. Tenemos derecho a cuestionar también, porque este caso de la tregua es un caso ejemplo como otros, donde se ha dicho la fiscalía pierde el caso y no puede investigar y no aportó pruebas, cuando no es así. Y sobre la posibilidad de que los implicados en la denominada tregua salgan del país tras ser notificados de la repetición del juicio. Nos ha ocurrido en otros casos donde los jueces también han emitido resoluciones cuestionadas por delito grave, confianza mínima, pírrica y los imputados se han ido del país, han escapado de la justicia y hoy se encuentran tranquilamente en otros países nórdicos. Por otro lado consultamos al jefe fiscal sobre temas electorales y la investigación del hallazgo de las 157 papeletas de votación encontradas en el municipio de Guadalupe, departamento de San Vicente. Dijo que este día se realizaron varias diligencias en ese territorio. Nosotros hemos entrevistado alrededor de lo que ocurrió las personas que encontraron estas papeletas, el personal de la escuela, su directora. Pero estamos precisamente en este momento, este día en San Vicente, vamos a practicar las entrevistas de los miembros de la Junta Receptora de Votos. Y explicó que los análisis de la evidencia hubiesen podido desarrollarse días antes. Fue esta semana que se dio el problema ya en el escrutinio, que a mí me convocaron al circo, al tribunal, donde ya sí se comprometieron a entregarnos material comparativo. Pero ese material nosotros lo habíamos pedido desde la semana pasada. Habíamos presentado dos escritos al tribunal para que nos facilitaran... Para el noticiero, Adriana González. No, porque aparentemente no tenían el material de San Vicente, se estaba ocupando en el escrutinio, pero no, ¿verdad? Porque también se aceptó que hay un 1% que siempre se deja de material de los distintos lugares. Un 1% de material se deja de...